Hoy aprovecho esta oportunidad para exponer una vez más la hipocresía de Gustavo Petro y quienes lo acompañan. ¿Cómo olvidar que hace dos años, en la toma guerrillera, en los paros violentos, en los bloqueos absolutamente destructivos, incendiaron el país quienes hoy gobiernan y uno de los argumentos era el posible aumento de la gasolina en 700 pesos por la reforma tributaria? ¿Colombianos? En su momento, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, aseguraban que el aumento de 700 pesos iba a quebrar a las personas de menores ingresos, que iba a destruir la competitividad del país, que nos iba a llevar a tener una de las gasolinas más caras del mundo. ¿Colombianos? En un año y un mes de gobierno de Gustavo Petro, la gasolina ha aumentado en 4.400 pesos. Hipócritas, cínicos y sinvergüenzas con los colombianos. El Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento económico del país, va mal. La economía va mal. Hace una semana el DANE reportó un crecimiento prácticamente nulo, inexistente, de 0.3%, es decir, una economía que no progresa es una economía que no produce empleo y si no se produce empleo hay más pobreza. Esa es una ecuación que este gobierno no quiere entender, pero es una ecuación que ha sido fundamental en cualquier país desarrollado y sin pobreza del mundo. Las importaciones durante este gobierno han disminuido en 16%, las exportaciones han disminuido en 6%. El consumo, el ahorro, la inversión de los colombianos cada vez es menor. Y como dice el Banco de la República, la incertidumbre que genera este gobierno, especialmente imponiendo una agenda antisocial y anacrónica, evidentemente ha hecho que las expectativas de crecimiento de las empresas cada vez sean menores. Este gobierno confunde el crecimiento económico con beneficio para los ricos, no entiende que defendemos nosotros desde el Centro Democrático y yo personalmente el crecimiento económico como un medio, no como un fin para superar la pobreza y generar oportunidades. Crecimiento económico es más empleo, más empleo es menos pobreza. Pero además, este gobierno en un momento de inflación, donde no ceden los precios de los alimentos, insiste en subir el precio de la gasolina. Yo por eso quiero aprovechar esta oportunidad además para reconocer, reconocer a los colombianos, a los promotores, a los líderes, a los organizadores y a cada ciudadano que salió a marchar en contra de la alza de la gasolina. La movilización ciudadana sí funciona y no podemos rendirnos. Este es un mensaje para que todos los sectores del país se movilicen con causas concretas. Hace dos meses la movilización del 20 de junio logró tumbar la reforma laboral, que de ahora manera secreta este gobierno vuelve a impulsar. Pero colombianos, este gobierno hipócrita que le ha subido 4.400 pesos a la gasolina ahora quiere subir el ACPM, el diésel, al final del año. Eso no se puede permitir. Insisten que el aumento de la gasolina solo afecta a los más ricos. Falso. Afecta a todos los colombianos. Pero además, dice el DANE que la inflación se explica en un 30% por el aumento de la gasolina. Un paralelo interesante es la inflación en Estados Unidos en su momento, que tenía una inflación empujada por los precios de los alimentos y por el otro lado por el precio de la gasolina. Aquí se ha hecho un esfuerzo y han bajado algunos precios de los alimentos, pero si sigue presionando el precio de la gasolina, lo que sin duda está afectando a los productores. El alza de la gasolina no solo afecta a los hogares colombianos, también afecta a los productores. El aumento ha sido casi del 50% en el costo para los productores colombianos. Dicen algunos que no afecta el transporte urbano de carga. Colombianos, el 15% del transporte de carga urbana depende de gasolina. Dicen algunos que el transporte público de pasajeros no se afecta. O el 27% del transporte público de pasajeros depende de gasolina. Así que este aumento desconsiderado de Gustavo Petro, pero además insisto, Hipócrita está golpeando a Colombia. El costo del combustible está golpeando especialmente a las personas más pobres de Colombia. Y ojo, el primero de noviembre viene el impuesto a la comida de la reforma tributaria, aprobado de manera cínica por este gobierno y por quienes lo acompañaron. Y eso va a incrementar los costos aún más de los alimentos. De manera sinvergüenza, esperaron aumentar el costo de los alimentos después de las elecciones de octubre y el ACPM o diésel después de enero. Eso no lo podemos permitir colombianos y nosotros desde el Centro Democrático insistiremos que no es viable, no es responsable, no es moral seguir subiendo el precio de la gasolina. Y termino con esta propuesta populista que dijo el presidente Gustavo Petro, de modo que entonces sube la gasolina, pero entonces busca subsidiar algunos sectores. Ojo, a los taxistas de Colombia que no se dejen engañar. Mi llamado al gobierno es ¿cómo va a implementar la tarifa diferencial? ¿Cómo va a evitar que haya corrupción? Que se construyan unas redes de contrabando. ¿Cómo va a evitar que se garantice realmente esa tarifa diferencial? Aquí hay que buscar esquemas. Si se quisiera hacer algo como eso, por ejemplo, colegas, que permitiera hacer una devolución de impuesto y no se afectara la tarifa o la fórmula de gasolina. Por ejemplo, como se hace con la devolución del IVA. Hoy, nuevamente, expongo la hipocresía de Petro y sus aliados, de quienes antes hacían oposición y hoy gobiernan, profundizando incluso las tesis que decían criticar. Por 700 pesos que iba a aumentar la gasolina con esa reforma tributaria, crearon dolor, terror y muerte. Y hoy guardan silencio. Por 4.400 pesos que ha subido la gasolina, seguirán aumentando el precio y pronto llegará el aumento de diésel. No lo vamos a permitir. Y felicitaciones a todos los que promovieron, salieron a marchar y un recuerdo a los colombianos. La movilización pacífica sí sirve.